terrorista el legacy con colsera en la cabeza martine guerilla el primer contacto sigue sólido martine lo van a salir a correr la tiene que tirar a todo nada o así tópico le entra de apareciendo el día con esa veretas se solidifica con maxi para buscar salir ahora y legacy apurando para el side de a donde lo tenemos a budita a nicolás cramer buscando su bala se van a que borrar todas las latas también fran no llega a morir crudo que se solidifica hasta el side sientan las balitas 4v3 para legacy que va a plantar la bomba ahora sí coloque el dispositivo y chiquitín que presiona con guaso a ver si se viene el retake del violeta guaso abriendo a poco bartine por lo de cortito bien guaso el equipo lómero colsera lo mismo solamente queda el capitán 1v2 de 1v3 por 9v2 sale al s4 ahora no hay defuse lo va a buscar el de fondo entra la bala de 1v1 se queda sin balas pincha lo va a buscar a lato pero ya no hay más tiempo suenan los 10 segundos y la pistolita se le lleva a la liga así nomás en el tema Tired of boring case openings do you always get only cheap skins the hell case website has tons of options to upgrade your inventory it's up to you to participate in giveaways events or compete with other players in opening cases hell case your world of expensive skins it's con tres jugadores fran digiti que espera va a venir mata el primero tiene el segundo no llega el space transfer morirá rápido el capi el fran que punto se caía del se tiraba para adelante vamos martínez lo escucha avanzar a colsera tiene galil en sus manos colchisera el ex top 1 del mundo por los danos consecutivos se va eliminado por el español este y el 3v3 espera guaso pig lo corre para la derecha ahi no lo escucho guaso bugita mientras se llama dumau de liga y el 2v2 hay esperanza en rota todavía eh molotov y a jugar al ritei va a ganar para ct el equipo brasilero Buda tiene kit martínez tiene smock se confía eh está en un plan bastante incómodo para el turno para mi y los tornos también no no lo vende yo ay mardín lo encontraba justo le vio justo el head de mardín y a ver Budita ya tiene defilso en sus manos 3 a 0 para la ley ese primer bui otra de estos se viene la ejecución guaso que ya espera que era la flash 1,2 para guasito que era tercera triple para el violente el primer bui segundo en realidad pero el primer completo con AP solidificaban con todas las latas en B y quiere sumar la primera nueve tits vengan de nuevo legacy vengan de nuevo que está DGT y huaso pick cerrando por completo a guardar a guardar burritos a los budiks nos van a enviar un mao directamente huaso con la primera aquí en la segunda huaso no llegaba a bajarse lo de un mao que entraba como un loco a este side y 4v2 ojo martínez cualquiera que no dispara está cerrado el colchie ojo eh ojo ojo que se equivocan no tiene tiempo no llega no llega no llega 4v2 escuchamos el info ya llega Fran se deja el humito tiene que esperarlo de fondo la tega para trabar un poco 5v4 juega paciente de martínez tenemos uno más en varios y no apura legacy eh no apura legacy martínez 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 doble para el violeta le vamos a poner las patas para que no nos corran y tiene un punto también para trabar quiere sobrevivir el españolete quiero salir el cuarto vení vení Nequis vení Nequis intentalo Nequis ahí atrás Macy ay que oscido ay no te lo puedo creer no lo intentes Nequis no te vuelvas a ser boludo vamos Fran vamos Fran fondo una saco llega Guasito Fran que muere Clodon coma Clodon coma y buita con el clutch y buita con el clutch y buita con el clutch no te la puedo ver como no como esta se prepara el violeta en sapo se la espera legacy mantiene los 3 jugadores en ese sector Guasso se manda ay se abren las veretas vuelan las flashes se tiene que frenar 9z a ver a ver a ver Franco con la P250 también buscando en el side de A el plan B rotar y juntarse con Marti y Franky 30 segundos finales ya ya la rotación de Nequis también para este side 25 vamos a tener que explotar tenemos solamente las pistoles para trocar a ver no hay latas latinio que abre atrás del side se lo lleva Martínez se va a solidificar ahora si Guasso Pig se mata la parte mapa digiti Guasso Pig se mata otro 10 segundos una kill Fran Fran Platar llega noo mira vos como le pega corriendo lo del morocho le hizo a ver ardiendo a la MP9 lo van a habilitar se viene el take en sapo está solamente Fran quedo boludo boludo el 1 por 0 para Legacy ahí va poquito de suerte la puta madre ronda número 15 cuatro jugadores vivos en el violeta buscando la sexta ya se cierra Legacy en dos sides jugaban agresivos por sapo con la MP9 Fran que queda solo y en el medio de la nada comiéndose la agresividad de Legacy el equipo brasilero veremos si podemos resolver eh se confía la late buena para el side out buscando ese primer contacto salte y lo ven a Guasso Pig un poquito con el AK presionando a ver si encuentran alguna cabecita con toda la espalda en X 4v4 20 segundos finales a ver en side B avanzaba la MP9 de Dumao quedando en dos de vida boludo ese loco man están los dos en coma Martín en 30 bien Martínez y están en coma mucho más todavía el de atrás del side dos de vida se nos lleva Guasso Pig una una resuelve el violeta te dije que había que confiar y el 9-6 nice a guardar burro a guardar a guardar a guardar voy a la flash está en el pilar una primera kill de 9-Z se prende fuego Bartín me voy a ponerse en mente crazy Maxi se prendió fuego Bartín y pasó como una flencha a la violeta al side B a guardar a guardar a guardar a seguir twitteando burro una una latiño que espera en H call 5 y la agarra desde atrás abre digital y lo mata latiño cuando me parece que la ventaja la tenía el brasilero Fran quedan dos y el 5 versus 3 la ventaja total y empieza a latiar a bajando para la otra punta se mendo y empieza a moverse el violeta buscando cerrar la ronda despacito sin hacer mucho ruido todavía van a buscar pasar donde solamente está Dumau llegan X rápidamente 15 segundos por favor no se complique están los atrás del side hay nekis no te la puedo creer rev3 no te la puedo creer llega cover cover no te la puedo creer lo prendió Frank mata vamos budista que lo revienta a Bartín que se sigue prendiendo fuego nekis que llega tira la lata se tira atrás del side con un MP9 no hay que complicarlo acá lo viste Frank? no lo viste ni me dalo vos no lo viste nosotros si 3v2 está colcera cerrado en H con miedo de abrir abre con la flash capitán 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 4v4 y Lato que está de delante también empiezan a guardar la flash para abrir la entrada que llega de DGT perdía mucha vida pero finalmente se llega a la vida de latino que juega con la flash de su compañero 3vs3 la cosa y llega Guasso Pig y no me hagas no vaya a hacer cosa que Guasso meta un lindo Ferrari acá hay linda Fran linda Fran no muere 2 3 2 2 garrón side sac claro guato pobre de burro este burro a guardar vamo 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 sin miedo el cemento vamo capi 4v3 seguimos en vida legacy vamo capi vamo capi 1v4 2 partes que lástima vente 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 11 iguales la primera bajita era entre la flash en los TD volvió a Bartinson dos clavando uno en Pilar esperando volvió el primero el spray transfer que no ha entrado un Mau que tradea dos por uno la pone en las patas va a tener que volver uno de Z Martínez van a mirar por aquí ¿qué más? Fran que moría en Liga latino que lo borra y el 4 de 2 nuevamente ay pasenos conflicto un honor solamente el capi 1v4 1v4 el capitán 1v3 viene 12 hay la ejecución hay que ser rápido cuál será que va a abrir a buscar el tiro Jaime erró en esa posición y perdió el mapa también abre de guerra y un pato franco vamos nomás adelante del humo me mató dos 3v3 me importa desde atrás Martínez 1v2 de vuelta otro clutch no los diste no los diste no los diste ayer gg vi que se habían prendido más fuego ese loco no le peoje a nadie boludo que la